Bienvenidos a Gente de Opiniones, es un gusto, es un placer al inicio de esta semana mayor, hoy es 10 de abril y pues las instituciones del gobierno están trabajando para darle a usted seguridad y tranquilidad en este plan de Venano 2017, donde estará en vigencia un monitoreo especial que inició el 8 de abril, va a finalizar el próximo 17 de abril y se han desplegado más de 45 mil personas de 16 instituciones. El Ministerio de Salud y la Defensoría del Consumidor son dos de las instituciones que tienen mucha actividad en estas vacaciones. Para iniciar entonces esta entrevista quiero presentar a nuestros invitados, está el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches doctor. Buenas noches María Teresa, un placer saludar a la teleaudiencia de Gente de Opiniones y por supuesto a ti y a nuestra querida directora de la Defensoría del Consumidor, presidenta. Sí, también nos acompaña la presidenta de la Defensoría del Consumidor, la licenciada Yance Urbina, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches María Teresa, estimado doctor Espinosa y estimados amigos, amigas que tienen la amabilidad de sintonizarnos en esta noche. Muchas gracias por la invitación a que conversemos de este programa tan importante que ha dispuesto el gobierno de la república por un mandato especial de nuestro presidente de contribuir a garantizar unas vacaciones seguras, unas vacaciones alegres para la población salvadoreña que se lo merece definitivamente. Efectivamente y vive alegre de tu vacación, hagamos de la prevención una tradición, es el eslogan, es el lema que tiene el gobierno salvadoreño para estas vacaciones. Doctor Espinosa, quisiera que iniciáramos contándole a la audiencia cuáles son algunos de los esfuerzos que en el caso de salud tienen en este plan de vacaciones, digamos cuáles son como las principales estrategias que se está llevando a cabo. Bueno María Teresa, el plan verano, como bien lo dice la defensora del consumidor, es un plan integrado que denota el esfuerzo de todo el gobierno, de muchas de las instituciones que conforman el sistema nacional de protección civil, que se integran para generar el plan verano, el plan verano supone aproximadamente alrededor de unos 46 mil recursos humanos, la mayor parte de los cuales proceden del ejército nacional, la policía nacional civil y el sector salud. El sector salud en este caso tiene una participación de aproximadamente unos 9 mil 200 recursos humanos, los cuales se organizan para su funcionamiento en red a través de todos los establecimientos, la red de establecimientos de salud que aporta el Ministerio de Salud, Fosalud, el sistema de emergencias médicas, y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, son las instituciones que conforman este dispositivo que se tensiona para proporcionar unas vacaciones saludables a la población. Esto tiene, digamos, connotaciones muy importantes, mucho personal, 9 mil 500 o 9 mil 200 recursos, no tienen vacaciones porque están precisamente tensionados, garantizándole a la población todo el funcionamiento del sistema en caso que tengan algún percance. De hecho, todo el sistema se quira alrededor de la prevención fundamentalmente de cuatro eventos, que son las enfermedades transmitidas por zancudo, la armovirosis, dengue, chikungunya y zika, las lesiones por accidente de tránsito, que hoy tiene una especial connotación con el incremento del parque vehicular de las motocicletas, que ha subido de 80 mil a 200 mil motocicletas, lo que ha generado un incremento espectacular de los accidentes por motocicleta, bueno, pero en términos generales accidentes de tránsito, y también las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias. Estos son como, digamos, los eventos que más se presentan. Sin embargo, el personal de salud está en disponibilidad para atender por cualquier emergencia que se presente, aunque la mayor parte de las actividades de prevención y promoción van orientados a prever, digamos, estas fuerzas. Sí, más adelante vamos a ver algunos datos, doctor, para ver cómo estamos con relación al año anterior. El presidente de la Defensoría, Jan Siorvina, en este plan, ustedes como Defensoría, ¿a qué le dan más relevancia? ¿Cuál es como la principal o las principales estrategias que ustedes realizan en esta vacación? En el programa, en el plan de intervención para estas vacaciones, la Defensoría del Consumidor tiene una función muy importante, que es la de proteger también la economía de las personas consumidoras. Este plan de protección de la economía es uno de los énfasis, digamos, más marcados que tiene nuestra intervención en el programa de verano 2017, aunque también traslapamos muchas de las actividades en el tema de seguridad en el consumo, sobre todo el tema alimenticio con el Ministerio de Salud, dado que las competencias entre nuestras instituciones van complementarias, son de forma complementaria. Entonces, tenemos una parte muy importante para completar el proceso de prevención, como nos lo ha explicado el doctor Espinosa, principalmente en el tema de los alimentos, porque mucho del tema de alimentos tiene que ver con estas enfermedades gastrointestinales, diarreicas, que son uno de los ejes que tiene, como nos lo ha explicado el Ministerio de Salud. Esta parte es muy importante, María Teresa, porque podemos, desde el ámbito de la prevención, asegurar o garantizar, digamos, que el consumo de los alimentos durante esta temporada pueda ser un consumo seguro y que garantice a las personas que no van a ponerle en riesgo por su ingesta. El otro ámbito que me refería es el ámbito económico, en el cual la Defensoría del Consumidor pues también desarrolla una labor de vigilancia, una labor de inspección, de verificación para que haya un cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras, sobre todo porque en esta temporada hay una oferta importante de ofertas, promociones, valga la redundancia, hay una cantidad importante de promociones, de publicidad, en el cual están promoviendo desde un juego de llantas para vehículos, alimentos, bebidas, es decir, temas turísticos también, hay una oferta importante en el tema turístico y en este ámbito pues también tenemos que cuidar esa parte de la economía de las personas. Entonces intervenimos en el ámbito de prevención, pero también en el ámbito de la protección de los derechos económicos de las personas. Hay un programa muy amplio que hemos venido desempeñando, incluye una serie de dispositivos móviles para atender a la ciudadanía a lo largo y ancho del territorio nacional. Estos dispositivos móviles pues atienden estos dos ejes, están compuestos por equipos, María Teresa, que pueden recibir una denuncia, un aviso de infracción, brindar una asesoría, una orientación a las personas en sus relaciones de consumo y también está conformado por equipos de inspección, de verificación que van a verificar que todos los establecimientos estén cumpliendo con las normas técnicas sanitarias que se vuelven una obligación para todos los proveedores que comercializan alimentos preparados. Doctor, las autoridades de protección civil el pasado 9 de abril dieron los detalles de cómo se estaban comportando, digamos, las enfermedades y también la atención de accidentes y todo lo que comprende, digamos, este dispositivo de seguridad. ¿Cuál es el balance general hasta el día de hoy, digamos, 10 de abril, de estas emergencias que se han atendido en el caso de salud pública? Según las estadísticas que usted traiga, nos gustaría saber, por ejemplo, qué tipo de emergencias se han atendido, cuáles son más, cuáles son menos en este plan de verano con relación al año anterior. Bueno, María Teresa, quizás sea importante también explicar que para que, digamos, la población tenga unas vacaciones lo más saludables posibles, el Ministerio de Salud ha realizado una enorme labor de prevención durante más de un mes. Por ejemplo, esta labor se ha desarrollado en las cinco regiones sanitarias, en 17 CIVASIS y en 65 centros turísticos y destinos turísticos también, que por lo general tiene la población. Durante este periodo se han capacitado más de 2.600 manipuladores de alimentos, se han acreditado y se han inspeccionado alrededor de 1.200 establecimientos, se han, digamos, identificado las zonas donde se iban a ubicar las letrinas y los depósitos de basura, se han vacunado más de 46.000 perros y gatos para evitar la transmisión de la rabia y se han fumigado y han sido objeto también de campañas de derratización, más de 50.000 viviendas y establecimientos. De tal manera que la población puede estar muy tranquila y muy segura de las condiciones que se han preparado. No obstante eso, siempre se dan las circunstancias en las cuales se presentan o se desarrollan enfermedades que, digamos, son atendidas en las emergencias en el dispositivo que ya describíamos anteriormente. En este caso, por ejemplo, hemos tenido un total de 6.229 infecciones respiratorias agudas que contrasta con 5.800 que teníamos el año pasado, probablemente un mayor flujo de personas en este periodo, 1.167 diarreas y gastroenteritis, un caso de hepatitis aguda, 105 casos de neumonías, esto es un 26% menos que el año pasado las neumonías, las sospechas de dengue se han reducido también un 55%, solamente hemos tenido 13 casos de sospecha de dengue, 6 casos de chikungunya, ningún caso de zika, 91 mordeduras por animal transmisor de rabia, pero que están, digamos, protegidos por la vacunación, un caso de intoxicación alimentaria, 109 heridas por arma cortopunzante, estos son 8 más que el año pasado que teníamos 101, 10 heridas por arma de fuego, que es un 33% menos que lo que tuvimos el año pasado, y hemos tenido 78 lesionados por vehículo automotor, sin incluir las motocicletas, esto, digamos, son las principales afectaciones que hemos tenido. ¿Los lesionados por automotores, doctor, con relación al año pasado, también incrementaron? Incrementaron en 10 el año pasado a estas alturas, bueno, estos datos que estoy proporcionando son hasta las 3 de la tarde de este día. ¿Del 10 de abril? Sí, entonces, el año pasado teníamos 68, y actualmente estamos reportando 78 lesionados. Seguramente es un tema de falta de precaución, muy rápido están manejando, hay como más distracción, o también el tema del alcohol. Hoy escuchábamos también al doctor Koch, que es de toxicología, que hablaba de que la gente no está tomando en cuenta el tema de no tomar bebidas embriagantes, y que llevan a su familia y le exponen, entonces la importancia de que haya también antidoping. Licenciada Urbina, de la Defensoría del Consumidor, ustedes esta mañana con la Ministra de Salud brindaban un balance de lo que han desplegado en esta campaña Defensoría Benanienga 2017. Quisiera que nos ampliáramos un poco al respecto, ¿cuáles han sido como las principales acciones que ustedes han tenido en el marco de este plan? Durante el periodo, María Teresa, también hemos hecho una labor muy importante de prevención al trabajar con los proveedores, que van a tener una participación activa ofreciendo productos o servicios en esta temporada vacacional. Entonces hemos hecho una labor también de capacitación, de divulgación de la ley, que es muy importante para evitar prevenir infracciones a la misma y una mayor vigencia de los derechos de los consumidores. En esta etapa ya nos encontramos en la parte ya de plena ejecución a través de los equipos móviles que tenemos desplegado en zonas de mayor afluencia turística, que son el litoral salvadoreño, por ejemplo, este día hemos estado en el puerto La Libertad, hay presencia, había presencia en la playa El Cuco, también tenemos una presencia en la zona del occidente con Garita Palmer, es decir, tenemos una serie de dispositivos móviles que están visitando estos territorios y que permiten atender a la ciudadanía de manera directa. También tenemos una ruta de trabajo que nos ha llevado a la zona de montaña, que también hay una serie de áreas en las cuales hay mucha afluencia turística, como por ejemplo la Ruta de las Flores, Perquín, La Palma, San Ignacio, son zonas que también acogen muchos veraneantes en esta temporada. Y también tenemos algunos municipios ancla, como por ejemplo el caso de Suchitoto, el caso del lago de Coatepeque, la Laguna de Alegría, que también acogen muchos veraneantes. Entonces, durante todo este periodo que hemos tenido ya los equipos dispuestos en el territorio, hemos, así como atendemos a la ciudadanía con cualquier asesoría, orientación, con cualquier consulta que nos pueden hacer en materia de consumo, también nuestros equipos móviles están desarrollando una labor de verificación, de inspección en los establecimientos. Y en ello hemos priorizado en el sector de restaurantes, cafeterías, también tenemos el de los supermercados, que es muy importante, el tema de tiendas de conveniencia, que son áreas también en las que hemos, y los hoteles. Los hoteles también tienen una serie de dispositivos para atender a la ciudadanía, y en todos ellos pues hemos venido. Hemos realizado 400, hasta el día de ayer, hemos realizado 470 inspecciones y comentarle que producto de estas inspecciones encontramos un 63% de los establecimientos cumplen con todos los requerimientos de ley, tienen un nivel de cumplimiento bastante alto y únicamente en el 37% de establecimientos hemos encontrado algunos hallazgos de incumplimiento. Quizás lo más importante que son hallazgos que hemos identificado es el producto vencido, que sigue siendo, María Teresa, uno de los temas en los cuales más recurrencia encontramos, porque el tema del producto vencido casi se ha vuelto permanente en los años anteriores, lo volvemos a encontrar en este año, ya hasta ahorita, por ejemplo, que estamos en un proceso, no hemos concluido todavía, sino que estamos en un preliminar, hemos encontrado 2.422 productos que estaban colocados a la venta del público o dispuestos en los restaurantes también. Esto lo retiran, ¿no? Cuando... Al encontrar un producto vencido, aplicamos inmediatamente la medida cautelar que nos ampara la ley, que es el sustraer ese producto, sacarlo de la comercialización y se procede a la destrucción del mismo, garantizando, contribuyendo a que ese producto no pueda ser comercializado en las condiciones en que se encuentra. También hay otra parte que es muy importante, que es el producto que no tiene fecha de vencimiento. Este es el segundo de los elementos de hallazgo. Este es un incumplimiento a una norma técnica que ya establece que el etiquetado de los productos es una responsabilidad. De hecho, el Ministerio de Salud, por eso hablaba al principio de la complementariedad, el Ministerio de Salud aprueba las etiquetas. La verificación del cumplimiento de las etiquetas, la ley se la da a la Defensoría del Consumidor. Y también hemos encontrado hallazgos, María Teresa, en otro elemento que es la venta al precio superior al ofertado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted adquiere un producto, el producto presenta en su etiqueta un precio y cuando usted va a caja tiene un precio superior. Este aspecto pues también lo hemos encontrado como hallazgos de incumplimiento y el precio a la vista que sigue siendo un elemento importantísimo porque le permite a los consumidores identificar si el producto que le están ofreciendo a ese precio es algo que le es conveniente o no. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a profundizar en este tema, sobre todo el tema de qué es eso de educación en economía. A la audiencia queremos indicarle y también vamos a revisar cuáles son como las precauciones o las prevenciones importantes que está dando el Ministerio de Salud, sobre todo a las embarazadas. Eso será al regresar. No nos cambien. No nos cambien. Bueno, y como hablábamos en el primer bloque decíamos que los servicios de salud y de protección al consumidor han estado en actividad Esta mañana en el puerto de La Libertad hubo una actividad que cubrió Mario Zelaya y se la queremos presentar a continuación. Las autoridades sanitarias reportaron una disminución en el informe epidemiológico hasta el fin de semana anterior. En el caso de las neumonías la disminución es de un menos 29 por ciento. Sospechas de dengue menos 72 por ciento. Sospechas de chikungunya menos 80 por ciento. Sica no reporta ningún caso hasta la fecha. Mordeduras de perro menos 27 por ciento. Herida corto punzante menos 6 por ciento. Herida por arma de fuego menos 63 por ciento. Y lesiones por accidentes de tránsito menos 13 por ciento. Se nos han aumentado las infecciones respiratorias agudas en un 15 por ciento. y se nos han aumentado las diarreas con respecto al año pasado en un 32 por ciento. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta porque los más afectados tanto de neumonías, diarreas y gastroenteritis es en niños entre 1 y 4 años. Así también solicitan que todos aquellos que tienen planeado viajar a los países de Suramérica vacunarse contra la fiebre amarilla 10 días antes del viaje como mínimo. Fundamentalmente quienes van a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Bolivia, a Perú y a Surinam. De acuerdo al último reporte epidemiológico de la OPS en estos países se están dando casos confirmados de fiebre amarilla y además en el caso de Brasil ya llevan 144 personas fallecidas. En tanto, en las unidades de servicio de Fosalud las atenciones han disminuido menos 15 por ciento, las emergencias menos 10 por ciento y las referencias menos 15 por ciento. ¿Cuáles han sido los servicios más destacados en nuestras unidades? Y ha sido uno es la pequeña cirugía, la atención en pequeña cirugía, lo cual ha tenido un incremento del 23 por ciento, terapia de rehidratación oral ha tenido un incremento del 26 por ciento, terapia respiratoria ha tenido un incremento del 4 por ciento, inyecciones un incremento del 3 por ciento. Estas declaraciones fueron brindadas en el marco del plan de verificación de manipulación de alimentos en diferentes locales donde se comercializa comida, como cafetines, restaurantes, hostales y hoteles. Bueno, veíamos la nota de las autoridades de salud y de la Defensoría esta mañana en el puerto de La Libertad, dando a conocer cómo está la situación en cuanto a las enfermedades que está atendiendo salud. Doctor, también la ministra mencionaba que hay una especial atención a las mujeres que tienen probable fecha de parto durante esta semana mayor, semana santa, y que están funcionando los hogares de espera materna. Si nos puede ampliar al respecto de este trabajo. ¿Cómo no? Bueno, quizás es importante hacer un poco de historia, María Teresa, en cuanto a eso. Los hogares de espera materna nacieron con el proceso de reforma de salud. fue una estrategia que fue desarrollada en la comunidad que fue muy efectiva en su oportunidad sobre todo que nació en Perquín y esa experiencia comunitaria fue retomada por la reforma de salud y generalizada todo el sistema de salud. Actualmente el país cuenta con 21 hogares de espera materna que están todos ubicados en las inmediaciones de las maternidades. Esto es una cuestión digamos especialmente relevante sobre todo tomando en cuenta de que el país se encuentra hoy entre las cinco naciones más privilegiadas de Latinoamérica que cuentan con la tasa de mortalidad materna más baja de Latinoamérica. El Salvador junto con Uruguay, Chile, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Cuba constituyen los cinco países con la más baja tasa de mortalidad materna. ¿Cómo se logra esto? Esto es fruto obviamente del proceso de reforma de salud y de todas las estrategias que se han implementado para reducir la primera de las cuales fue la abolición de los cobros en el sistema público que desprivatizó el sistema público de salud y rompió con la barrera económica y puso los servicios al alcance de toda la población. Es así como poco... Bueno, aparte de eso hemos tenido también un despliegue de casi el doble de unidades comunitarias de salud familiar que encontramos además del desplazamiento de los más de 600 ecos que tenemos en todo el territorio nacional especialmente en las áreas rurales. Todos estos factores vinieron a incrementar la captación de las embarazadas, su inscripción para el control prenatal y el control prenatal efectivo. Si a esto sumamos los hogares de espera materna que reciben a las embarazadas desde 15 días antes de la fecha probable de parto entonces donde se prestan atenciones hospedaje alimentación cuidados materno infantiles educación a la madre sobre cómo lactar al hijo cómo hacer la fuerza durante el parto etc. Entonces tenemos las condiciones óptimas para que cuando el trabajo de parto se desencadena desde el hogar de espera materna que está cercano a la maternidad las transportan rápidamente y en estas maternidades de los establecimientos de salud que están dotados de gine costeta las 24 horas son atendidas óptimamente. Entonces actualmente tenemos un 97% de control prenatal con 5 controles prenatales y el 98% de parto institucional en algún establecimiento del sector público. Claro todo esto ha permitido que digamos la mortalidad materna se venga abajo y por eso estamos entre los cinco países con la más baja tasa de mortalidad materna. Durante el periodo vacacional María Teresa este proceso digamos tiene especial relevancia. Todas las unidades de salud de todo el país dejan el listado de las embarazadas tal cual están cubiertas por el control prenatal para que sean seguidas a través del personal de salud que queda de turno durante el proceso de tal manera que no se pierde el seguimiento se le da continuidad y cualquier emergencia que se presenta en cualquier momento con cualquiera de nuestras embarazadas es resuelto inmediatamente por el traslado oportuno a la maternidad más inmediata y si hay alguna complicación pues al hospital que continúa dentro de la red de establecimientos y si es muy complicado pues al hospital de la mujer también un funcionamiento en red esto es uno de los éxitos más espectaculares de nuestro proceso de reforma de salud y uno de los éxitos con los cuales el sistema saluda no solo ante nuestra población sino que ante el mundo porque el bajar la tasa de mortalidad materna no es simplemente de tener una buena atención de parto hay muchos factores como el control prenatal la barrera económica la barrera geográfica y muchos otros factores que tienen que ver con este proceso y que al final repercuten en la reducción de la tasa de mortalidad materna muy bien licenciado Urbina es una buena noticia que el país tenga la más baja mortalidad materna en su historia entendemos doctor exactamente y también a esto se suma que otras instituciones como la defensoría que atiende a la ciudadanía en denuncias quisiéramos saber cuál es en este periodo la mayor cantidad de denuncias usted ya hablaba de productos vencidos etcétera pero digamos la gente en los controles que ustedes están haciendo o más bien en las atenciones qué es lo que la gente llega a denunciar directamente en estos días es interesante María Teresa de que con los equipos móviles que tenemos para atender también el teléfono 910 que es un un recurso muy importante para la ciudadanía porque nos encuentra la defensoría del consumidor al alcance de una llamada telefónica que con el nivel de penetración de amplitud que tiene hoy el servicio de telefonía móvil pues es realmente muy ventajoso y con mucha facilidad esta atención que hemos brindado durante el periodo principalmente se concentra en cuatro sectores una es el tema financiero fíjese que aún en medio de una temporada vacacional cuando las personas se acercan a los equipos hacen muchas consultas en el tema financiero y principalmente en el ámbito del crédito personal este crédito personal es uno de los ámbitos en los cuales las personas tienen como más inquietudes también la tarjeta de crédito que en una temporada vacacional como la que tenemos pues también es muy frecuente muy usual que las personas hagan uso de la tarjeta de crédito y hacen se van de bolsa como dicen y también en algunos casos efectivamente no hacen caso a veces a las recomendaciones de la defensoría del consumidor que les decimos que hay que cuidar mucho el presupuesto que hay que cuidar mucho el tema de hasta dónde comprometemos el gasto y decirle que ahí a propósito la defensoría siempre le recuerda a la ciudadanía que la tarjeta de crédito es un medio de pago pero no es un mecanismo de crédito porque la tarjeta de crédito tiene una de las tasas más altas de interés las tasas de las tarjetas de crédito son del 25 30 40% y hay tarjetas de crédito que tampoco que no hay que extrañarse están hasta por 50% entonces son una tasa muy elevada si uno quiere hacer uso de ella como un mecanismo de crédito la publicidad un poco confunde eso es que el 3% mensual pero en realidad ahí es un tema muy relevante por eso es que las personas se acercan a preguntar a consultar sobre este tema de las tarjetas de crédito que son los dos temas que concentran más en servicios financieros hay otro sector que es muy fuerte en el último periodo que es el de telecomunicaciones en el segmento de telecomunicaciones que incluye telefonía móvil internet servicios de internet y televisión por cable también se ha convertido en un nicho donde hay mucha y bueno hay mucha consulta hay mucha denuncia también hay mucha inconformidad María Teresa con relación a la calidad del servicio a la a esta prestación a la atención a los usuarios usuarias de este de este servicio de estos servicios que se ha vuelto muy le digo muy relevante en materia de las atenciones y hay uno muy relevante que también es el tema de electricidad hemos tenido en este periodo bastante consulta alrededor de la electricidad agua potable decirle que también el tema de publicidad engañosa publicidad falsa el tema de promociones ofertas son ámbitos en los cuales atendemos muchos también avisos de infracción hay muchas personas que nos llaman por teléfono para reportar que ha habido un cambio en la oferta por ejemplo durante algún tiempo lo mantienen como en la publicidad ya sea por periódico por redes sociales por página web por televisión y cuando las personas se abocan al establecimiento encuentran que esa oferta le dicen que ya no está vigente que ya no incluye todos los componentes con los cuales se habían ofertado hay una serie de disposiciones en las cuales también las personas consultan mucho en materia de promociones y ofertas y atendemos también por supuesto en esta materia muy bien vamos a ir a nuestro segundo y último corte y al volver vamos a ver cuáles son también las principales recomendaciones y también cuáles son los establecimientos o servicios más denunciados ya regresamos Noticias Caracol Viceministro de Políticas de Salud, doctor Eduardo Espinoza, y con la Presidenta de la Defensoría del Consumidor, licenciada Jance Urbina. Al doctor Espinoza queremos que le diga a la audiencia cuáles son las principales recomendaciones para que la ciudadanía pueda gozar de buena salud y también de situación física, no solamente salud mental, doctor, con estos sismos que han habido en estos últimos días. ¿Cuál es en este periodo vacacional lo que la gente debería hacer? Bueno, María Teresa, como decíamos y tomando en consideración los eventos que con mayor frecuencia se presentan en este periodo, resulta especialmente fundamental el poder disponer de alimentos seguros para la ingesta. Esto tiene diversas connotaciones, por ejemplo, tener cuidado en la preparación de los alimentos, si se hacen en casa y son alimentos perecederos deben conservarse adecuadamente, calentarse antes de comer y para evitar que haya infección sobreagregada como consecuencia de esto. Por el calor, doctor, rápidamente también los alimentos se echan a perder, efectivamente, pero por eso es importante, aunque parezca raro, calentarlos nuevamente para poder evitar el crecimiento de las bacterias. Igualmente es importante disponer de agua segura para el consumo, que pueda servir tanto para lavarse las manos antes de ingerir los alimentos y después de hacer sus necesidades, que es sumamente importante, como también en cualquier momento. Es importante el lavado de manos, como lo hacía nuestra ministra hoy por la mañana, porque el lavado de manos no solamente previene las enfermedades diarréicas, sino que también las enfermedades respiratorias. Eso resulta extremadamente importante. Bueno, aparte de todas estas precauciones, también la población, sobre todo si van a salir varios días, deben dejar sus pilas vacías o si las dejan llenas con el abate adecuadamente dispuesto. Esa es una cuestión fundamental para evitar que cuando lleguen tengan una epidemia de zancudos ahí. Esto, digamos, para prevenir arbovirosis, para prevenir enfermedades diarréicas, para prevenir infecciones respiratorias, adicionalmente deben abrigar a las personas vulnerables, que son fundamentalmente los niños y los adultos mayores, es decir, los extremos de la vida. Entonces deben ser abrigados, protegidos de corrientes de aire, etc. Esto es importante para prevenir las infecciones respiratorias. Y las vacunas que también deben ponerse antes. Las vacunas deben estar siempre al día. Todos nuestros establecimientos están debidamente abastecidos. Pueden acudir en cualquier momento, actualizar el calendario vacunacional de sus niños. Eso es también muy importante. Y por supuesto, las recomendaciones para los accidentes de tránsito, no ingerir alcohol, utilizar el cinturón de seguridad. Eso puede reducir las muertes hasta en un 40% en los automovilistas. Los ciclistas deben utilizar casco. Eso puede reducir hasta en un 50% la muerte cuando hay motociclistas involucrados. No sobrepasar, no invadir el carril contrario. Es una medida. No distraerse con el celular. La distracción con el celular es la mayor causa en estos días de accidentes de tránsito. Los peatones deben caminar por su izquierda, no por su derecha. Si ya caminan por la izquierda, deben venir los vehículos. Si van por la derecha, se bajan y se los pasan llevando. Entonces, es importante que los peatones caminen por la izquierda. Que usen las pasarelas. Eso resulta extremadamente importante. Entonces, estas recomendaciones... Doctor, en el tema de salud mental, a las 6 de la tarde fue uno de los sismos más grandes que pudimos sentir. Más de 5 grados, 5.1 grado, según el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Algún tipo de recomendación en este tema que también este año es el año de la salud mental y qué precauciones? Bueno, en primera instancia, no perder la calma. Hay que tener, todas las casas deben detener una ruta de evacuación. Eso es importante que se haga en los tiempos en los cuales no estamos con el terremoto encima. Sino que hay que preverlo. Hay que tener libre el camino en esa ruta de evacuación. Hay que identificar los lugares, digamos, que dan más seguridad en la casa. Porque no hay que correr. Porque el terremoto es de corta duración. Lo más seguro es que no alcance a llegar hasta la puerta. Sino que es mejor precaverse en un lugar relativamente seguro, cerca de una mesa o en algún lugar donde no puedan precaverse. Entonces, esto es, digamos, y precaverse con algunos, digamos, alimentos de primera necesidad y artículos de primera necesidad. Por cualquier situación, en caso que presente un terremoto muy fuerte, que esperamos que no sea así. Bueno, licenciada Urbina, las recomendaciones que la Defensoría hace a la ciudadanía y también qué pasa con aquellos establecimientos que son denunciados, la gente que, o cuál serían, digamos, las principales orientaciones hacia la ciudadanía ante incumplimiento de ofertas durante vacaciones. ¿Qué le podemos decir? La temporada continúa, María Teresa. Seguimos sirviendo a la ciudadanía en los próximos días. Es importante que las personas que tienen alguna controversia, alguna dificultad en temas de consumo puedan abocarse a los equipos móviles que tenemos o al teléfono 910. Esta es la primera de las recomendaciones. En segundo lugar, cuando usted adquiere un determinado tipo de producto, un determinado tipo de servicio, le recomendamos conservar su comprobante de compra, quiere decir su ticket de compra, su factura, porque este es un recurso muy importante a la hora de presentar una reclamación, ya sea dentro de la Defensoría o dentro del mismo establecimiento, cuando usted quiere solicitar un cambio, hacer alguna gestión con el mismo proveedor. El tema de las adquisiciones en estas temporadas, en las cuales también hay ofertas y promociones, le invitamos a que usted también conserve los documentos de garantía de un determinado tipo de producto. Si usted adquiere en esta temporada de calor un ventilador, un aire acondicionado o algún equipo, pues le invitamos a que también conserve la garantía, la factura con la cual acaba de adquirir ese producto. Estos son instrumentos muy valiosos a la hora de demostrar la relación de consumo, la relación de que usted efectivamente adquirió ese producto en ese establecimiento. Y también es un recurso muy útil para la reclamación, la presentación de las reclamaciones en la Defensoría del Consumidor. Le invitamos también a hacer un uso eficiente, efectivo de sus recursos. Siempre le recomendamos examinar cuál es su presupuesto para que en relación al presupuesto usted pueda definir cuáles son aquellos compromisos que en realidad usted puede adquirir y cuáles están fuera de su capacidad de pago. Recordemos que posterior a las vacaciones comienza la normalidad y ahí usted también requiere esos recursos. El comparar precios, cotizar es una recomendación muy importante porque en un mismo producto, un mismo establecimiento, en una misma zona geográfica, dependiendo del establecimiento, usted puede encontrar también una diferencia de precio en un mismo producto, en un mismo servicio. Y le invitamos pues a tomarse el tiempo de la comparación. A propósito de ello, la Defensoría del Consumidor colocó y ha colocado información en la página web que es el observatorio de precios. En esta temporada tenemos un observatorio de precios para hoteles, también disponibles de las tres zonas geográficas en nuestro país. También tenemos un observatorio de precios de medicamentos, tenemos un observatorio de precios de 270 productos e incluso hay un observatorio de precios de muebles y electrodomésticos para que usted también pueda comparar si el precio al cual ahora en esta temporada le comunican o le ofertan como promoción, como una super oferta, pues usted también puede consultar a ver cuál ha sido el precio promedio al cual se estaba comercializando ese tipo de productos. Esto ayuda a un consumidor que cotiza, que compara, que se informa, hace mejores adquisiciones y también protege su economía. ¿Algún número al que la ciudadanía debe hablar? El teléfono 910 es el teléfono amigo de las personas consumidoras, hay un equipo que le atienden en cuanto a usted le llama. Debo comentarles que también en ese teléfono puede usted hacer avisos de infracción y hemos colocado también, María Teresa, en la página web un chat en línea de tal manera que usted puede ser atendido por esa vía también. Las redes sociales siguen siendo un recurso muy importante, sobre todo aquellas personas que son activas en el mundo cibernético y que con mucha facilidad hoy nos colocan denuncias, avisos de infracción o asuntos que la Defensoría debería de conocer. Muy bien. Bueno, doctor, tal vez para finalizar, ¿algún teléfono de emergencia a la que la ciudadanía pudiera comunicarse? Por supuesto, el 132, María Teresa, es el teléfono de nuestro sistema de emergencias médicas al cual la ciudadanía puede acceder en cualquier momento. Es altamente eficiente, muy efectivo, ha salvado muchas vidas. No lo tenemos a nivel nacional porque nos declararon inconstitucional el FONAT. Esperamos que esto se retome pronto y que los diputados de la derecha tengan conciencia de lo que se está perdiendo en la ciudadanía. Muy bien. Agradecemos mucho su presencia, sobre todo ahora que seguramente después nos han avisado que en breve va a haber una cadena nacional que el presidente de la República va a dar por el tema de los temblores, los sismos fuertes que han habido hoy esta tarde. y pues esperamos que la ciudadanía guarde la calma, que como dice el doctor Espinosa, tengan las puertas listas y también que la gente, si no es necesario, no salga a la calle por aquello de las lluvias que también han habido esta tarde y puedan poner en peligro a su persona. También que no usen escaleras ni ascensores y que apaguen todas las fuentes de un improbable incendio, como por ejemplo una cocina encendida o cualquier otra particularidad que desconecten lo que se pueda. Muy bien. Bueno, gracias por venir, licenciado Urbina, y gracias, doctor Espinosa. Gracias, doctor. Y sobre todo usted, gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo espacio a las 7 de la noche.